Con la sencilla razón de que fue en una cena de primos, en el restaurante de un primo, donde alguien dijo, oye, estamos hablando de las bandas que teníamos pensadas traer para tocar el viernes, y mi primo Federico, casi el decano de todos nuestros primos, dijo, oye, unos chicos, una chica, oye, tocaron ayer en el Lara, creo que es impresionante, no los había visto. En el coche de vuelta a casa, los escuché, auténtico, de verdad, enamoramiento musical a primerísima vista, y la razón por la que vengan me hace especial ilusión, porque viene de la fuente de unos primos, a los que quiero muchísimo, que si no fuera por ellos esto no sería, no estaríais todos aquí, que yo creo que se merecen un aplauso porque estamos de los 28, ¿verdad? Como los 20 y pico aquí. Y de Morgan, la opinión común que teníamos los cinco primos que montamos estos, que es, sinceramente, de las voces más bonitas que hemos escuchado en España en mucho tiempo, pero lo mejor de todo es que se acompañan de los mejores músicos que hemos visto en directo en mucho tiempo. Creo que lo vais a disfrutar muchísimo, ojalá sea así, nos hace muchísima ilusión presentároslo, son Morgan. ¡Gracias!